Yo os quería preguntar, Martín, Mariano, que me estoy enrollando mucho, cuando llegue Xavi se va a encontrar a Sergio Busquets, a Piqué, a Ter Stegen, a Jordi Alba, compañeros a los que ahora va a dirigir. ¿Cómo va a tomar el jugador que un excompañero suyo lo dirija? ¿Es fácil para Xavi esta labor? ¿Es difícil? ¿Habrá exceso de confianza? ¿Cómo leéis todo este cambio en el FC Barcelona? Martín. La verdad, Claudia, es que yo creo que le beneficia, a final de cuentas. Si tomamos en cuenta que cuando Xavi jugó para el Barcelona, siempre tuvo muy buena relación con sus compañeros, y estoy seguro que él conoce todo lo que ha sucedido y está pasando en el Club Barcelona. Es difícil desvincularse, principalmente cuando todavía existen grandes amigos de él dentro de la plantilla, dentro del club. Seguramente él tiene todo de primera mano, desde antes de que se hablara de su llegada. Es difícil, después de haber pasado casi toda tu vida jugando para el Barcelona, desentenderse, aunque estés en otro país o dirigiendo a algún otro club. Yo creo que le va a venir muy bien al Barcelona. De hecho, hace rato bromeábamos un poco con respecto a que Barcelona va ganando y el efecto Xavi ya se está dando. Yo creo que a final de cuentas es un revulsivo, muchachos, para la escuadra del Barcelona, en lo anímico, en el tema de las buenas relaciones. Creo que puede ser esa coyuntura con la cual la directiva y lo futbolístico, en este caso, se puedan volver a unir, si es que existía alguna desatención en ese sentido. Y lo más importante, y lo que menciona Mariano en muchas ocasiones, lo deportivo, lo futbolístico, llega alguien que conoce el club desde sus raíces. Lo cual es que si tú quieres mantener esta postura, fundamental que haya llegado un hombre de casa. Sí, pero lo que hay es lo que hay. Lo decía Koeman, Mariano. Sí, 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 bueno, pero lo que hay es lo que hay. Y la virtud del entrenador, Claudia, es poder exprimir en el buen sentido de la palabra al jugador lo máximo. Después ya es capacidad del entrenador. A mí me parece que lo de Koeman no tenía ni pies ni cabeza. Cambiaba línea de cinco, cambiaba línea de tres, movía jugadores. Y creo que era porque, uno, los jugadores no estaban en un buen nivel. Esa es una realidad. Y dos, porque él tenía muchas dudas. Porque quería ganar partidos y se alejó de lo que es el Barça. Yo he escuchado muchas veces decir a Xavi que cuando las cosas más difíciles te están yendo, es cuando más tienes que regresar a lo que te dio resultado, que son tus bases. Bueno, estas bases las conoce bien Xavi, porque se hizo en la Macías, se hizo en el FC Barcelona, tuvo grandes maestros. Ahora, después de esto, es la ejecución del jugador. Pero es un estado anímico. Hoy el Barcelona es un equipo que, si las cosas le van bien, juega bien al fútbol. Pero cometen uno o dos errores y se derrumban. Y sin importar quién esté enfrente, en eso tendrá que trabajar Xavi. Y me parece que él vivió ese proceso en carne propia como jugador. Después, al salir de Barcelona, también lo pudo vivir en el Alsat, haciendo esa transición de jugador a entrenador. Creo que es la persona indicada. Y a mucha gente no le gusta porque dicen que lo van a quemar muy pronto. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, Claudia. A mí me da miedo de que se queme pronto la imagen de Xavi. Al fin y al cabo es un refuerzo, es revulsivo, no solamente para el equipo, también para la afición. Pero, Mariano, ¿cómo crees que pueda hacer cambios Xavi para que este Barça vuelva a enamorar? ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Con 11 jugadores en la enfermería. Antes de llegar ya ha pedido a Laporta, le ha pedido refuerzos, quiere un extremo puro, quiere también hacer limpieza en el ámbito, en el departamento médico. O sea, ¿qué tiene que hacer para que vuelva a enganchar a la gente al Barça? Mira, primero eso que comentas, ¿no? La de la cuestión médica, y lo mencionaba Martín. Xavi no llega con ojos cerrados, ¿no? Xavi ya sabe a lo que se va a enfrentar. Por eso toma la decisión de ir. Y mucha gente dice que no es el momento de ir. Bueno, ¿qué quieren? Que llegue cuando ganó el triplete para que se lo den. Ahora sí es buen momento para Xavi. No, muchas veces como entrenador que está surgiendo, lo que quieres es estas oportunidades para demostrar que eres capaz. ¿Va a ser campeón en el Barcelona? No lo creo. ¿Va a pelear en la Champions League? No lo creo. Creo que tiene plantel para terminar en los primeros cuatro. Pero lo primero que tendrá que hacer Xavi es cambiar el ambiente que se está viviendo hoy dentro de la institución blaugrana. Creo que generar confianza dentro del terreno de juego y después permearle a los otros distintos departamentos es la clave para que Xavi pueda ser exitoso. Insisto, exitoso para mí sería que Barça esta temporada terminar en los primeros cuatro. Y mucha gente va a decir, ay, Mariano, pero es el Barça. Sí. Perdóname que te interrumpa, Mariano. Acaba de marcar el Celta de Vigo 3-3. Empate en Balaidos en el 95. A punto de finalizar el encuentro. Va a finalizar ya el Barça empata. Efecto Xavi regulero, ¿eh? Perdóname que está ahí interrumpido. Pero no fuman todavía. 3-3. Claro. Tú has estado ahí, Pulpo, ¿no? Y cuando estás en una situación complicada, te meten un gol, meten el segundo y estás temblando. Dices, va a caer el tercero, va a caer el tercero. Y ahorita toda la gente piensa eso. Antes de entrar al aire, Claudia decía, uff, 3-2. Sí. 3-2. Y esa sensación de que le van a empatar al Barça. Y esa es la cuestión negativa que se tiene alrededor del equipo hoy. Eso es lo que tiene que cambiar Xavi. Y eso se cambia con confianza. Sí, sí. En definitiva, entra la duda. Es muy fuerte, ¿eh? Entra la duda, Martín, porque es que el Barça se fue al descanso 0-3 ganando en baladitos. Y en el segundo tiempo le han empatado, el Celta, Martín. Sí, sí, sí. Es que a final de cuentas se trata de volver al buen hábito, a la mentalidad. Como le quieras llamar, ¿no? De que esté como esté el marcador, tú tienes que seguir jugando de la manera que tú conoces o que tú mejor conoces. De repente, un cambio de técnico no te va a quitar inmediatamente lo que has venido trabajando mal desde tiempo atrás, como es lo que sucedió con Koeman. Entonces, el futbolista sigue teniendo estos fantasmas en algún momento. Te soy muy sincero. A mí me tocó estar en equipos donde yo sabía que no nos tenían que meter un gol, porque si no después era muy complicado hacer el del empate y más probable que nos metieran el segundo y el tercero. Sí, pero Martín, Xavi no tiene experiencia en llevar un gran equipo. No creo yo. Ojalá que le pase lo que le pasó a Pep Guardiola o incluso a Zidane cuando cogió el primer equipo de Madrid. Pero, ¿y si no le va bien qué? No, bueno, pero no lo sabemos. Pero yo creo que no pasa nada. Y aparte, yo creo que... Pero al Barça ya lo que le faltaba, Mariano. No, pero... Al Barça ya le faltaba eso. Bueno, exacto. O sea, el Barça, es difícil que esté peor, ¿no? Claro. Si seguía Koeman, creo que la espiral era descendente y nadie la paraba. Hoy hay una esperanza. ¿Qué puede pasar? Lo peor que puede pasar es que el Barcelona termine fuera de puestos de Europa, que sería una catástrofe. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que eso no le afecta a Xavi. No hay que juzgar a Xavi como buen o mal entrenador por esta temporada, ¿no? Tiene muchas cosas en contra. Y habrá que ser pacientes para ver qué tan bueno o malo es. Porque de repente hay unos que en la primera temporada la revientan y después no pasa nada, ¿no? Los casos de Zidane y de Guardiola son excepcionales. Pero creo que Xavi tiene lo que se necesita, sobre todo en el Barça, para hacer este equipo exitoso. No esta temporada. Exitoso me refiero a ganar títulos, Claudia. No creo que esta temporada, pero seguramente en las que viene. Claro. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. Da click aquí para que no te pierdas lo mejor de los deportes. Ah, y no se te olvide activar la campana de notificaciones.